FUERZA MAX, REGRESAMOS FUERZA MAX Amigos de FUERZA MAX, hemos llegado al final del programa Un programa que ya es tradición mensualmente presentar Las 5 rolas más pedidas del regional mexicano Sobre todo nosotros nos damos a la tarea de revisar Monitor Latino, como está sonando el Mexicali Como están sonando las estaciones de radio más importantes de Mexicali Como están por ahí a nivel nacional Y con eso hacemos un sondeo para saber cuáles son las 5 Un saludo mi compa cachorro Hacemos un sondeo Tiene la mirada fuerte cachorro Hacemos un sondeo y hacemos un anjonteo a las 5 rolas más pedidas Un saludo mi compa Mike ¿Cómo? Oye ¿Se te ceboó lo de ir a verle las piernas a Jenny Rivera? Sí, hombre, sí, por la chama No me dio oportunidad ¡Ja, ja, ja! Señores, gracias a todos ustedes que nos den Les recuerden los invitamos al Vagabundo Sport Bar Le queremos dar las gracias a GATCHOP Señores, GATCHOP, recuerden por ahí Más servicios en un lugar GATCHOP Un saludo a Víctor a toda la gente que comanda por ahí Que elabora en GATCHOP Ellos se encuentran en López Mateo 701 Señores, mucho más, mucho más servicios en un solo lugar es GATCHOP Recuerden, premiamos litro ¿Qué quiere decir esto, señores? Por cada carga de combustible que usted haga ahí con nuestros amigos de GATCHOP Ustedes van a recibir una tarjetita Si dice que lo vieron en Fuerza Mag la reciben totalmente gratis Pueden ir Con esa tarjetita usted acumula puntos Puede ganar recarga de combustible totalmente gratis con sus puntos Canquearlos O puede ganarse boletos para el cine Recargas de celular Ninguna gasolinera le va a dar una tarjeta donde usted acumule puntos Por cargar combustible y que le regalen combustible Entradas al cine O recarga de celular GATCHOP es la única opción Señores, recuerden que por la modernización del López Mateos GATCHOP continúa abierto En López Mateos, en la compresora y en calle de la industria Tres accesos, señores Si ustedes tienen ahí muy ubicado el Cirlón Stockade Pues está en el mismo centro comercial Ahí está GATCHOP Frente al monumento del Caballito Gracias a todos ustedes, señores, que visitan GATCHOP Ahí en López Mateos 701 Premia por litro Usted su recarga de ahí en GATCHOP Gracias a ellos por su patrocinio Mi compa Víctor Y a toda la gente que trabaja durísimo ahí en GATCHOP Un gran, gran lugar para todos ustedes Señores, vamos con el número uno Mi nombre es Carlos Heraldés Agradeciendo al señor Luis Arnoldo Cabada A el señor Gustavo Aguirre A toda la gente que trabaja en Canal 66 A mi compa uno en el máster A Bebo por ahí en la cámara A Bebo Delgado en la cámara Y a toda la gente que elabora Al Pedro por ahí en la edición Y a toda la gente que elabora durísimo con nosotros Aquí en Fuerza Max Para llevárselo cada semana a todos ustedes Señores, recuerden el sábado La repetición de Fuerza Max 8 de la mañana Y nos vemos aquí miércoles que viene Gracias a todos nuestros patrocinadores Que sin ellos no seríamos nada Uno más señores El Vagabundo Sport Bar Aquí, Calzada Independencia Entre Río Fuerte y Río Sinaloa Los esperamos aquí en el Vagabundo Sport Bar Nos vamos a conocer la número uno Chuyito Échale la número uno Esto es Fuerza Max Mi nombre es Carlos Heraldés Me despido Nos vemos miércoles que viene Y llegamos a la posición grande Porque nada más Hay un número uno Es para la arrolladora Banda El Limón De Don René Camacho Con una canción Que no deja de ser solicitada En la radio Y en Fuerza Max La llamada de miel Es la número uno ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del amor empiezas? Vete consciente de la... Bueno No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Deja ponerme en su lugar Voy a...